¡Hola a todos y bienvenidos! A un nuevo vídeo de la 2.34, si es que si dejáis un like y un favorito a estas horas, os doy un montón Y bueno, básicamente ya empiezan a volver los servidores, parece ser, de Playstation Network O según eso está indicando bastantes personas y demás, según estoy leyendo en foros, en los comentarios del último vídeo que he subido y demás Pues parece ser que ya van volviendo los servidores De hecho a mí ya me ha vuelto en Playstation 3, en Playstation 4 todavía me está dando problemas, no sé por qué Me imagino que seguirá caído a lo mejor en Playstation 4 o simplemente seré yo Pero bueno, no a todo el mundo le ha vuelto, por cierto, no a todos les ha vuelto Si no te ha vuelto a ti, a un subario, lo siento mucho Pero bueno, debería volver pronto Sony, como digo, por otra parte, ya ha dicho que están experimentando problemas y que van a solucionarlos cuanto antes Por otro lado, también en Down Detector hemos tenido un pico muy histórico, muy grande, la verdad De más de 9.000 reportes estoy viendo ahora, 9.000 son un huevo, o sea, eso no pasaba hasta que, desde que Lizard Squad tiró los servidores abajo Bueno, Lizard Squad o lo que fuese, tiraron los servidores abajo en navidades, o sea, un pico súper mega alto Y más para ser estas horas, ¿no? Que mucha gente, pues, de otros países y demás, y bueno, está durmiendo Aquí en España mucha gente está durmiendo también, y bueno, realmente, pues, para las horas que son y demás, un pico bastante grande Y para ser la fecha que es, y demás, que el lunes, pues, la gente va al colegio y demás, un pico muy alto Luego, ¿qué más me quedaba? Por otra parte, nada más, simplemente eso, Sony ya está al tanto Problemas siguen para algunas personas, hay muchas personas que están teniendo problemas Y nada, veremos a ver si se van solucionando Por ahora se van solucionando, parece ser poco a poco, progresivamente, pero bueno, es lo que hay Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo Me imagino que ya, después de este vídeo, no creo que falte mucho para que se vaya solucionando la cosa Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo Y si vuelve a pasar algo más, pues ya sabréis Aquí tendré la información, así que nada, hasta la próxima, chao, chicos